¿De dónde viene el señor? ¿Para dónde va? ¿A qué se debe ese inconsolable llanto? ¿Por cuál muchacha es que está bebiendo tanto? Y está esperando emborracharse más Usted es el hombre que ayer de tarde vi Haciendo hazañas, mantendo un toro bravo Valientemente lo vi que había ganado Y hoy como un niño viene a llorar aquí ¿Qué es lo que pasa? Contésteme señor Que no conozco su punto verdadero Si ayer de tarde fue un valiente torero Y hoy un cobarde llorón y bebedor Señor torero, señor torero Yo siendo usted nunca llegaría a perder Pues quien derrota a un animal tan fiero ¿Por qué se deja matar de una mujer? Pues quien derrota a un animal tan fiero ¿Por qué se deja matar de una mujer? ¡Va a decir, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!